Kimbara Tú y yo, tú y yo, tú y yo Te dijiste que me amaba, te dijiste que me querí Te dijiste que me amaba y era mentira, era mentira Te dijiste que me amaba, te dijiste que me querí Te dijiste que me amaba y era mentira, era mentira Tú y yo, yo y tú, tú y yo Y era mentira, y era mentira Tú y yo, yo, tú y yo Y era mentira, y era mentira Yo no sabía, no, que tú no eras No, 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 mi enemiga, mi enemiga, mi enemiga Yo no sabía lo que tú lo eras No, 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 mi enemiga, mi enemiga, mi enemiga Tú y yo, yo y tú, tú y yo Mi enemiga, mi enemiga Tú y yo, yo y tú, tú y yo Mi enemiga, mi enemiga Kimbara, kumbara, kumbara, kumbaga, kumbaya Kimbara, kumbara, kumbara, kumbaga, kumbaya Kimbara, kumbara, kumbara, kumbaga, kumbaya Gracias.